La pasión, la emoción y las ganas de querer dar el zarpazo mortal a los cementeros se traducían en los cánticos de miles de Pumas que arribaron al azul para mostrar su jetatura ante el equipo del técnico que les dio su última gloria. Con quinceañera incluida, tambores resonantes y la confianza al máximo, Pumas tenía ya ganado el juego antes de disputarse, aunque en el trámite tendrían que conformarse con el clásico y aguerrido empate. Pavone y Herrera dividieron sonrisas y festejos. A Pumas no le sabe mal la paridad, mientras la máquina, invicta, no quedó de todo convencida con el resultado final. Imágenes de Miguel Pontón para Récord TV, Álvaro Cruz.